Fabulosa, es un clásico, eso para toda la vida, es una canción sin tiempo, timeless. Es una canción que compuse cuando salió mi primer disco y la vida me empezó a cambiar y empezaron a aparecer managers y compañías discográficas y los fans también, por suerte. Y ahí me di cuenta que esta era una carrera de amor y de compromiso y de responsabilidad. Y entrega, lógico. Y es una canción que se fue, empezó a viajar, me la grabaron en España, después la grabó Mercedes Sosa y después se ha ido por toda Latinoamérica y toda Pulmón estaba ahí, ya se quedó a vivir en esos países. Qué bueno, Dios mío. ¿Y la que más te gusta cantar cuál es? Bueno, del disco... Son todos hijos, pero tu hijo preferido. De los últimos, digamos, de los últimos temas que más me gustan, hay uno que dice así. Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. Si todavía estoy vivo, todavía respiro, como entregarme de nuevo en cada suspiro, después de ti. Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido. Nada de nada, como voy a llenar este espacio vacío, después de ti. Como vivir después de ti. Muchas gracias.